No solo Detroit es la ciudad del rock. La madrugada del 4 de mayo, la Ciudad de México reclamó el título al juntar a 60.000 rockeros que le dirían adiós a Kiss en la capital mexicana. Desde la tarde ya se podían apreciar miles de fans que llegaban al festival Domination, con las caras pintadas de blanco y negro. La curva 4 fue el lugar de encuentro, en el que Limbisky calentó motores con Nuki y Take a Look Around. Slash, acompañado por el grupo de Conspirators, hizo su parte en el escenario Distortion, con solos de guitarra que estremecieron a todo el público presente. El autódromo hermano Rodríguez libró con fuegos artificiales cuando Kiss apareció en escena para robarse el espectáculo. Daremos una fiesta de rock and roll esta noche, gritó Paul Stanley. Y así, Kiss dio una cátedra de 120 minutos de rock puro, que hizo rugir a fans de diversas edades de la vieja y la nueva escuela del rock. La euforia hizo reverberar a 60 mil gargantas que no pararon de corear los éxitos de la banda. Esta dijo adiós a los escenarios en México después de 46 años de rockar. Por lo cual, Paul Stanley confesó, No hablo español muy bien, pero mi corazón es para México. Mi corazón es para México. No Team Mix 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 Gracias por ver el video.